Pero lo que llamó mucho la atención durante la semana fue este momento viral que se hizo a través de las redes, pero fue la edición española donde una de las convocantes decidió retirarse por voluntad propia, por salud mental, que era lo que argumentó. Entre más detalles que dio al momento de despedirse y la reacción de los jueces, pues no fue muy alentadora para ella, digamos, bueno, aunque ella estaba segura de lo que iba a hacer, pero lo que más bien fue lo que causó controversia fue lo que le dijo particularmente uno de los jueces, Jordi Cruz, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la reseña y ahorita vamos a ver qué más pasó en toda esta situación y ya me dirán ustedes qué piensan. Chequemos la nota. Yordi Cruz y Samantha Vallejo Najera iba a renunciar al reality, pero el jurado no se lo tomó de la mejor manera, sobre todo Cruz. Tamara les dijo que no estaba lo suficientemente fuerte mentalmente para seguir compitiendo, que constantemente estaba nerviosa, en tensión y con presión, y que por su bienestar emocional prefería abandonar la competencia. Perdonadme, pero es más importante estar bien y yo decepcionaros a vosotros, argumentó la mujer. Si bien Pepe Rodríguez quiso saber qué le pasaba, Jordi fue el hueso, le criticó por haberle quitado la oportunidad a otros y le invitó a irse de inmediato. Yo no le haría ninguna pregunta, yo te diría muy bien y chao, le has quitado la oportunidad a gente. Lanzó el cocinero y le pidió el delantal para que ésta se fuera en ese mismo instante. Por ese motivo, Jordi fue el jurado que más críticas recibió. Paola Aragón Pérez, la periodista que viralizó el video, escribió, Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en Masterchef se emite en televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de la salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública. Con nuestros dineros sí pagan esta violencia. El escándalo fue tan grande que incluso la ministra de Sanidad, Mónica García, tuiteó sobre el tema No priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad topada con cafeína y ansiolíticos, mencionó. Belén González, la comisionada de salud mental de Sanidad, también se refirió al caso en un hilo a propósito del conflicto. Romper el relato de él, yo puedo con todo y con más se paga caro, porque es una fantasía que solo funciona si todos nos mantenemos en ella, dio a conocer. La corporación ha eliminado RTVE Play y de sus redes el último programa de Masterchef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental, escribió en la cuenta de comunicación y participación de la emisora. El tuit tuvo más de 4 mil comentarios, la mayoría de ellos reprobatorios. Enésimo escándalo de un programa que deberíamos dejar de ver y de paso de pagar. No es suficiente con borrar un programa, el video ya se ha visto en todo el mundo. Lleváis muchos años seleccionando este tipo de sucesos por parte de las mismas personas. No habéis cambiado nada, ni vais a cambiar nada, son algunas frases que aparecieron. Híjole, pues ahí está, ¿no? Este, muchísima polémica a través de las plataformas digitales, al grado que el mismo canal de televisión, RTVE España, pues retiró el capítulo de sus plataformas. Entonces, pues bueno, a pesar de que ya está viral en todas las redes, pero bueno, esto seguimos platicando más al respecto. Saludamos a la gente que hace el favor de comunicarse. Nuestra querida Roxy Campos dice, buenos días, Charly. Saludos, chat, bendecido. Inicio de mes, arrancando el mes de mayo, ¿verdad? Ya nada, el día de la mamá, ¿verdad? Entonces, saludos muy grandes. Y pues hoy día del trabajo, de asueto para muchos, por cierto. María Cecilia Vázquez, saludos, Charly. Ay, besos hasta Perú, mi querida María Cecilia Vázquez. Qué gusto, qué padre que andes por acá. En Perú también es el día del trabajo. Hoy creo que es mundial. Estaba leyendo anoche o estaba comentando a alguien. A ver si nos pueden pasar el dato. Please, 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 please. Saludos a María Cecilia Vázquez. Gracias por tu saludo. Y saludos a Raxi de parte de María Cecilia. Ahí está. Síganse comunicando. No importa si nos estás viendo en una repetición. Te agradecemos un montón. Continuando con este tema de polémica en Masterchef España, pues tenemos el momento en el cual ella pues decide retirarse, que es Tamara, la concursante de Masterchef. Y pues da estos argumentos. No sé qué pienso. Que me siento más y otras veces que me siento menos cómoda. Con la situación, con la experiencia en general. Y aquí mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen. Y no me veo en la final, así que... Me voy. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Me voy. ¿Qué te vas? Sí, me despido. ¿Ahora mismo? A estas horas, así que me voy. Voluntariamente, sí. ¿Me estás contando? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me siento a gusto, Pepe? Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa. Tensión, presión, entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión. No, yo sé lo que pasa, que yo por este motivo, Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna, ¿eh? Solo te diría, muy bien, chao. Vale. Has quitado la oportunidad a gente, claro que sí. Sí. No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. No estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo. Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años. Muy bien, chao. Su delantal. Joder, chao. Su puerta. Gracias. Adiós, Tamara. Adiós, Tamara. Tamara se marca un por la cara, me piro de aquí, me da igual todo, me da igual la opinión de Pepe, de mis compañeros, para mí mi vida es más importante fuera. Eso se le llama yoísmo, ¿no? Considero que nos ha faltado el respeto a todos los compañeros que estamos dentro, a todos los que se han presentado y a todos los que no han podido entrar. Continuamos, aquí no ha pasado absolutamente nada. Pues bueno, ya hemos visto situaciones donde participantes han abandonado otro reality, es verdad, pero bueno, ahora con el tema de todo esto que se ha viralizado en diferentes ideas en las plataformas, pues sí causó muchísima sensación. Como ya les mencionaba, el mismo canal retiró el capítulo por tantos comentarios que estaban haciendo en contra del programa, de la televisora, de los mismos jueces, ¿verdad? Y bueno, considero yo que si tú ya no estás a gusto en un lugar, pues tienes la libertad de retirarte, ¿no? Sí, obviamente se van a molestar entendiendo el punto de que mucha gente también hizo casting para estar y no quedó y se le dio la oportunidad a ella, pero ¿cómo va a estar obligada por esta situación si ella, pues ya, como lo argumentó ahí en los comentarios, pues ya no se sentía al 100% y le estaba afectando emocionalmente? Pero bueno, ya más tarde después de esta polémica, el mismo chef Jordi Cruz y Tamara, la participante, pues hicieron un pequeño mensaje, un pequeño like en un vídeo que compartieron a través de las redes, ya con otra actitud, por cierto, ¿eh? pasando esta semana. Sí, yo creo que todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha traslado un poco todo. Yo no le he dado, tú tampoco. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia. Te voy a dar donde estar. Bueno, ¿y tú, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Has una semana dura? Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado, muy... pero que se han pasado muchísimo porque yo de salud mental estoy fantástica y me gustaría... Bueno, yo no suelo decirle cosas, yo me pongo muy intenso en MasterChef, ¿verdad? Pero suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara lo aseguro que es una persona de mente fuerte. Sí, me considero... Bueno, ¿y por qué te vas a MasterChef también? Porque creo que han dicho que es por temas que no son así, ¿y por qué? Es un programa, es un programa que tú ves y dices, bueno, pues me imagino un poco cómo va a ser la línea. Todo el mundo es la que no está en este programa, así que eso ya fallo mío. Pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como un trabajo, como una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta. No estoy bien aquí, no me siento a gusto, me quiero tirar. Pero de no ser día no tengo problemas mentales. Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo lo entendí perfectamente y como lo entendí perfectamente por eso, bueno... Bueno, yo esta semana he escuchado comentarios de personas que, caray, que envidas, que respetas, que me han sorprendido, porque se han hecho comentarios con una alegría pasmosa. Muchos, en muchos casos, sobre el programa y sin haber visto el programa. Pues, bueno, yo que he tenido mis problemas también y que he tenido que gestionar la ansiedad, por ejemplo, yo no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas. ¿Por qué? Pues soy cocinero y hay ciertos temas que los tienen que hablar los profesionales. Bueno, en MasterSev hablamos de superación, de evolución, de actitudes, de querer mejorar, de querer superarte. ¿Vale? No estamos ahí ni para odiar a nadie ni para atacar a nadie. ¿Vale? Por lo tanto, oye, estamos haciendo tele. No sé si alguien se ha dado la vuelta. ¿Esto es un directo? Esto es un directo, MasterSev es tele, es tele que yo me la tomo en serio, que queremos que descubráis el mundo de la cocina, pero también es un programa de televisión. Cuando nos estamos grabando, creo que nos llevamos bastante bien todos, nos hemos reído mucho. Y cuando chupamos la cámara, pues oye, que yo me pongo más serio, disculpadme, llevo 12 años poniéndome muy serio. ¿Ahora qué me tío la pata? ¿Lo puedo decir mejor? Seguro que sí, ¿verdad? Oye, también seguramente que sí, también. O sea, es que al final, yo creo que también el hecho de equivocarse o el hecho de a lo mejor no decir las perfectas palabras es que estamos aquí idealizando una serie de cosas que tampoco todos somos ideales. Bueno, mira, cuando alguien decide irse de mi casa después de formarlo, después de compartir muchas cosas, yo le suelo dar la mano, aunque a la niña moleste que se vaya porque le has cogido afecto, porque lo que sea. ¿Me molesta que se quede? Pues le doy la mano, le doy suerte. ¿Por qué? Porque es su vida y la vida cada uno la tiene cada uno. Pero más, chicos, estamos haciendo internet. Pues bueno, ahí está el argumento que dio el chef que causó más polémica respecto a esta salida y estaba la participante Tamara junto con él, aunque ya después de ella misma por su cuenta, ya en solitario, dio su versión compartiéndola a través de su... No sabes cómo es real el juego hasta que lo juegas. Y lo de acatar órdenes no es un problema. Pero el constante enfrentamiento entre compañeros, rascarse al SEO, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no prender cocina, son algunos de los motivos por los que decidí irme del programa. Hay quien dice que fui buscando la fama. No, es por darme las divas, ni mucho menos. Pero en la calle se me reconoce por mis vídeos de finanzas, no mi paso por MasterChef. En todo caso, les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante hasta el momento. Y lo más triste de ser sincero y no intentar caer bien a todo el mundo, no gusta. Lamento decir a amigos que no le vas a gustar a todo el mundo. Y lo mejor es mostrar tu forma de ser para dejar ir lo que no te hace bien o no te aporta. Me despido con mi frase preferida. Mi personalidad es quién soy y mi actitud depende de quién eres. La de cosecha propia. Es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Pues sí, a final de cuentas, si ya no estás buscando un lugar, por la pena. Hay que buscar su estabilidad emocional. Y si esta fue la decisión que ella quiso tomar, pese a quien no esté de acuerdo, pues muy respetable, ¿no? Habrá quien se quiera quedar en el sitio, habrá quien opte por irse como ella, pero pues bueno, eso es lo que ocurrió allá. En España, con la edición de Masterchef, esta franquicia que ha tenido mucho éxito en todas partes del mundo que se sigue replicando. Pero bueno, así las cosas. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestras plataformas digitales. Aparecen ahí en pantalla. Estamos en excomo arroba y un bajo vallando. Tenemos una cuenta también en la plataforma de Facebook como arroba vallando oficial. Si es la primera vez que nos observas, eres asiduo al Instagram, pues también encontramos con una dirección ahí disponible, arroba vallando. Y aquí en YouTube, donde te esperamos en vivo normalmente los sábados a las 5.30, tiempo de la Ciudad de México, arroba vallando oficial. No olvides dejar tu suscripción y por supuesto, activar las notificaciones, por favor. No se te pase, no se te olvide, porque pues gracias a todos ustedes es que se puede seguir realizando todo esto. Y si es la primera vez que nos observas, como ya te dije, pues este es el horario y el día de transmisión. Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube, Taggeando Oficial. Oigan, y antes de... Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube, Taggeando Oficial.